No se pierda este Ford Escape 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, entrada sin llave, Bluetooth, tracción en las ruedas delanteras, reloj, computadora de viaje, espejo trasero de visión nocturna, diurna, toca metro, controles en volante de dirección, manitas de puerta negra, advertencia de presión de llantas baja, conjunto de tapetes de cuatro piezas para piso. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!